se centran fundamentalmente en seis subramas de la industria manufacturera, que son las que están ligadas a la industria del automóvil. Por sí mismas, representan el 74% del total de las exportaciones. Es decir, que tenemos nosotros un modelo de superespecialización productiva extremadamente dinámico, que se explica por el ingreso de capitales extranjeros fundamentalmente, y que está concentrado en un sector pequeño dentro de la manufactura que no ha logrado dinamizar al resto de la industria manufacturera y tampoco al país. Si nosotros vemos acá este dato, representan estas exportaciones de las seis subramas por sí solas el 60% del total de las exportaciones nacionales, lo cual habla de esta superespecialización y esta distorsión y las pocas posibilidades de poder tener efectos multiplicadores que generen crecimiento y eleven nuestras tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Consecuentemente, aparece otro problema, porque podrían ser ramas exportadoras que estuvieran demandando insumos de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, si nosotros analizamos lo que vienen siendo las importaciones ligadas a las exportaciones, vemos cómo creció el rango durante todo este periodo, siendo de 115 mil millones en 2006. Y de lo que nos hablan, del potencial perdido, porque estos 115 mil millones de dólares representan el 50% del valor de la producción manufacturera, lo cual significaría que sería lo que deberíamos estar nosotros produciendo, tal como sucedió en 1980. En 1980, las exportaciones, importaciones vinculadas a las exportaciones, representaban solamente el 5.3%. Es decir, en 1980, habíamos logrado, el país había logrado avanzar en la sustitución de importaciones y estaba preparado para transitar hacia una nueva etapa que permitiera justamente seguir manteniendo ese nivel y generar un mercado interno muy sólido y altamente tecnificado, transitando hacia lo que hoy se conoce como la sociedad del conocimiento. Los resultados globales aparecen entonces en la balanza comercial, en donde si nosotros quitamos a la maquiladora, tenemos un déficit de más de 30 mil millones de dólares, que son un déficit, una carga muy fuerte. Otro aspecto importante dentro de la economía viene siendo el de la sobrevaluación de la moneda. Para poder terminar con la etapa de hiperinflación y de macroevaluaciones en la década de los 80, se utilizó la tasa de cambio para controlar la inflación. Esto es algo que se ha estado manteniendo a lo largo de estos años, porque dentro de las concepciones del neoliberalismo económico, mantener baja la inflación viene siendo una prioridad, un dogma, pudiéramos decir, en donde es mejor sacrificar todo lo demás con tal de que no aumente la inflación. Pero paralelamente a esta situación de tasa de cambio para controlar la inflación, para anclarla, han entrado muchos capitales que el modelo mismo ha estado fomentando con la liberalización financiera. Ambos, lo único que han permitido es aumentar la tasa, la sobrevaluación de la moneda. Y ahorita lo más barato que encontramos en el mercado es el dólar. Sin embargo, sobrevaluar las monedas tienen implicaciones muy serias para la competitividad. En primer lugar, porque hay una especie de subsidio para los extranjeros, para quienes nos quieren vender, y una especie de arancel para los mexicanos, productores mexicanos, quienes quieren exportar. Entonces, no solamente a los empresarios mexicanos se les enfrenta a competidores que tienen un gran desarrollo por encima de nosotros en términos de competitividad, sino que además la política macroeconómica no apoya al empresario para que pueda competir con ellos. Es algo así como si a alguien le sacan tres litros de sangre, lo levantan y lo ponen a correr en la carrera de los 10 mil metros. Pues es obvio que no va a poder. Pues esta es la situación en la que están padeciendo los empresarios nacionales. Por último, quisiera analizar el sector financiero que es un obstáculo para el desarrollo. Algunas de las complicaciones del sistema financiero tienen su antecedente en la privatización bancaria de 1991 y 93 y en el de 1991 y 93. Esta privatización destaca por la falta de criterios sólidos que se utilizaron para seleccionar a los grupos compradores y las primeras políticas que siguieron fueron de extremo riesgo que los llevaron a una situación de mucha debilidad para que con la crisis del 94, donde la tasa de interés aumentó un 120%, los bancos se colocaron en una quiebra técnica y lo que nosotros podemos observar con la siguiente es que la privatización generó 12 mil millones de dólares de ingreso al Estado, sin embargo, en 1996, cuando viene el primer rescate, ya tenía un costo de 40 mil, en el 2006 de 127 mil, lo que hace, ¿verdad?, pasar de un 5% del PIB al 22%. Es decir, fue una experiencia que ha tenido un gran costo económico para los contribuyentes. Por último, con una reforma en 1998 que se permite la entrada del capital extranjero a la banca, terminamos nosotros extranjerizando a nuestra banca y pasó a representar del 4%, que era la banca en Estados Unidos, al 85% en el 2006. Creo que es la siguiente. no podemos dejar de señalar que el rescate bancario y el esfuerzo nacional por sanear y capitalizar los bancos nos han llevado justamente a esta situación en donde los bancos ahora son de propiedad extranjera. Y también este sector presenta otra serie de limitaciones para el proceso de desarrollo. La paradoja de la competitividad bancaria se entiende como la tendencia del crecimiento de las ganancias del sector bancario y la caída de los créditos. La banca en estos momentos ha sido una banca que se comporta con mucha cautela, no asume el papel de capital de riesgo, abandonó la función de tener los cajones de crédito preferencial para apoyar a sectores estratégicos y lo que ocurre es que para prestar los empresarios tienen prácticamente que atravesar sus propias propiedades empresas, lo cual implica que se colocan a los empresarios en una situación muy distinta a la que tienen otros países en donde la banca asume el papel de fomentar el desarrollo económico. Así que, si ustedes pueden ver, ser empresario en este país termina siendo muy difícil por la apertura que se dio, por la sobrevaluación de la moneda y porque los bancos ahora no están apoyando las políticas de fomento a las empresas. Finalmente, lo que podemos observar es que la economía está funcionando de tal manera que se subordina al sector financiero. Si nosotros observamos cuál es la tendencia del crecimiento de las utilidades de la banca, estas crecieron al 36% promedio anual y el índice de la Bolsa Mexicana de Valores al 18%, mientras que el Producto Interno Bruto ha estado creciendo al 2.8%. Es decir, no hemos logrado en este momento, en esta etapa, generar una propuesta, una visión, un proyecto de desarrollo económico en donde se puedan repartir los beneficios de este desarrollo entre los diferentes actores y sectores de la población. Con esta exposición nos tendríamos que plantear cuál viene siendo las conclusiones, cuáles son las principales conclusiones. Obviamente que la instrumentación de este modelo económico de apertura internacional ha sido errática y no beneficia, ha sido un fracaso en este país. Pero lo que creo que sí podemos, y eso es obvio y no creo que pueda ser una conclusión, creo que lo que sí es un aprendizaje de esta exposición, me parece importante, es que existen las posibilidades de que a través de la intervención de políticas económicas certeras, correctas, se puedan hacer transformaciones importantes que son las que requiere el país. Y que la definición de estas políticas públicas debe de ser lo más, con la participación más amplia posible para evitar que uno solo de los actores lleve sus intereses particulares a políticas que no representan los intereses nacionales. Nos preguntamos entonces qué sigue. Pues sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder transformar esta situación en la cual se está viviendo el país? Permítanme presentarles algunos criterios para la reforma económica del desarrollo sustentable. Es fundamental identificar que el principal problema de México no es económico, sino político. Es la política disfuncional la que imposibilita cualquier opción viable. Los proyectos de supuesta modernización que se instrumentan desde las cúpulas del poder terminan por beneficiar solo a quienes los proponen, generando desigualdad y conflicto social, muchas veces inmanejable. La política neoliberal es claro ejemplo de un proyecto que beneficia intereses y no considera la población en general. Un proyecto de nación tiene como origen y destino a su propia población. Resulta evidente que solamente con participación ciudadana se puede concebir, instrumentar y realizar un proyecto de nación que a todos se incluya en su ejecución y en beneficio de sus resultados. Para que la democracia no sea una máscara anticipada del autoritarismo, la democracia ha de ser funcional. Los resultados de la política neoliberal en esta época de democracia electoral son evidentes. Aquí, en este foro los hemos analizado. Millones de mexicanos los hemos padecido. Cuando poderes fácticos influyen en forma determinante en los ámbitos económicos, políticos y sociales en una democracia disfuncional, solo la participación social puede introducir desde la legalidad y la legitimidad medidas correctivas. La forma rígida como se ha instrumentado en México la política neoliberal ha sido un evidente fracaso. Esta conferencia así lo ha demostrado. Durante este periodo, México recibió la más alta disposición de divisas por inversión extranjera, remesas de mexicanos en el exterior, sobreprecio del petróleo exportado, turismo y otras actividades no siempre lícitas. Con esta inmensa disponibilidad de recursos, ¿tiene alguna explicación un fracaso tan contundente? Se dice que en esta época de globalización es obsoleto defender los intereses nacionales. Nosotros no hemos progresado. Quienes sí lo han hecho no creyeron ese postulado. China, Corea, Japón, India, Brasil y Chile, entre otros, los intereses.